Bueno, nada, espero que se hayan tomado el café, que estén todos a gustito. Nos hemos cambiado los roles, ahora Moncho está en la sala A, yo estoy en la sala B, pero no se preocupen porque los vamos persiguiendo a lo largo del día, da igual, no somos ni presentes. Y arrancamos esta segunda parte con una charla muy especial. Ellos vienen directamente desde Chiclana. No venían coches. Sí, les hemos dicho que había, bueno se lo decía José Luis Lozada, que había un marco que se tragaba los coches y que los escupía quienes las chimpiábamos, pero ellos han decidido que no, que se venían en avión. Vamos a ver. Mercedes Romero y Roberto Miralles, ya verán que la charla no tiene desperdicio, y ellos trabajan, bueno han creado Movomo. Y la charla que nos van a dar ahora es sobre comienza hoy tu negocio basado en WordPress y les puedo asegurar que de eso ellos saben muchísimo. Así que sin más los dejo con Roberto y Mercedes y un aplauso para todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos a tener que hablar un poquito fuerte para que nos escuchéis. La gente de WordPress TV nos va a odiar seguramente, pero es lo que hay, ¿de acuerdo? Bueno, todo lo que ha dicho realmente es mentira, le hemos dado un sobrecito antes de empezar. Nosotros realmente venimos del futuro, venimos del futuro, porque ya sabéis que estamos una hora más que vosotros. Ah, es verdad. Por lo tanto, no venimos del futuro, que no todo el mundo lo hace, ¿eh? Y venimos a ver un poquito, un poquito, no, muchísimo, lo que nos dejen. Sobre cómo comenzar hoy un negocio basado en WordPress. Vamos a intentar, si podemos animar a uno solo de vosotros a que se lance, nos daremos por satisfechos. ¿De acuerdo? Bueno, pues... ¿Por qué no deberías comenzar un negocio basado en WordPress? Ajá, vamos a empezar con la parte negativa. La parte negativa, exactamente. Si empezamos a hablar de la parte positiva, nosotros con lo negativo, ¿no? ¿Y qué es más negativo que una excusa? Demasiada gente se dedica a WordPress. Nosotros nos dedicamos a WordPress. Es verdad, es verdad, normalmente. Creo que te ha saltado una diapositiva. Es verdad. Mucha gente. Ahí estáis vosotros, seguramente. Más de uno. Esta foto la hicimos en la última webcam de Chile. Pero realmente, hay 617 millones de sitios web en el mundo, ¿no? Que están usando WordPress. Ahora mismo. Bueno, ahora mismo mi primo acaba de poner el blog en marcha, ¿vale? Esto significa que más del 30% de Internet usa WordPress. Es un dato muy importante tener en cuenta, ¿eh? Creo que hay negocio para mucha gente. Yo creo que tenemos negocio para todo. Aquí tenéis las fuentes, pues si queréis consultarlas, porque posiblemente ya haya más datos. Porque creo que mi cuñado también iba a poner un blog en marcha ahora mismo. Lo digo porque estos son 617 millones de posibles, posibles clientes, ¿de acuerdo? Y detrás de ellos posiblemente haya un montón de personas más, que también son posibles clientes. La excusa número 2. ¿Cuál sería? Lo típico, ¿no? No tenemos conocimiento. No tengo conocimiento. Yo es que esto es para frikis, para desarrolladores, para... Realmente, las líneas de negocio típicas, por decirlo de alguna forma, son las que todos conocemos, ¿no? Consultoría, diseño, creación de contenido, marketing... Seguro que más de uno os dediqueis a esto, ¿es cierto? ¿Alguno os dediqueis a algo de esto de aquí? ¿Sí? Vale. De eso se trata, ¿no? Y posiblemente también pertenezcáis a algunas de estas profesiones. Desarrollo de web, de aplicaciones móviles, diseñadores gráficos, etcétera, 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 etcétera. Sí, esto es lo habitual, pero... Existen las otras profesiones. Las otras profesiones. Esto no es una película de la menada, pero vamos por el camino. Son las otras profesiones que muchos profesionales, sin saberlo, o mejor dicho, no lo saben, pueden también hacer un negocio basado en WordPress. Por ejemplo, abogados y gestores administrativos. ¿Por qué? Porque ahora con la RGPD, con todo lo que hay de páginas legales y todo eso, pues pueden echar una mano a alguien que está comenzando con una página y realmente le puede hacer un bien a su negocio. Periodistas o profesionales de la radio, pues, no sé, para escribir grandes artículos, nosotros conocemos periodistas que se ganan la vida escribiendo grandes artículos para otros sitios. Profesionales de la radio, ahora que está tan de moda el tema del podcast, pueden ofrecer sus servicios a empresas o sitios de WordPress que ofrezcan un servicio de podcast. Escritores, redactores, pues para lo mismo, ¿no? Es mejor que un escritor, pues yo qué sé, para escribir incluso manuales, libros, sobre lo que vaya a ese sitio basado en WordPress, o sobre WordPress directamente, ¿no? Ya sea ellos solos o en compañía de... En compañía de gente que conoce más el tema. En compañía de profesiones técnicas, ¿no? Exactamente, fotógrafos, ¿por qué? Está muy demandada la foto del producto para una tienda, para un e-commerce. Y también las fotos corporativas, por ejemplo, de los empleados, de las instalaciones de una empresa, o incluso de los propios directivos. Ahora cada vez más las empresas quieren mostrar que detrás hay una cara amable, ¿no? Que hay un ser humano. Y que hay, exactamente, que hay humanos detrás. Entonces, el que sea una foto corporativa, unas fotos de las instalaciones, hace que la gente, a través de esa página web, vea cómo es la empresa, quién está detrás de esa empresa. Bueno, los profesores, se ha hablado mucho, ¿no? De la formación online. Creo que incluso en alguna de las charlas que hemos tenido a lo largo del día, se ha hablado de formación online. Importantísimo, quiero decir. Si es mejor que un profesor, para guiarte en la creación de unos buenos tutoriales, unos buenos cursos, ya sea él mismo, o ofreciendo sus servicios a alguien que vaya a poner en marcha. Se puede asociar, se puede... Puede haber una sinergia, mil cosas, ¿no? Puedes contratar directamente los servicios del profesor. Los actores... Bueno, grabación de vídeo, lo que estaba comentando Mercedes antes, doblajes, voces en off, mil historias, mil historias, ¿de acuerdo? Los traductores, por ejemplo, para poner tu página en mil idiomas. O sea, te pueden ayudar a que tu contenido sea visible en multitud de países. Sí. Los psicólogos, por ejemplo, es algo que se está haciendo muchísimo, que es llamar a psicólogos simplemente para que te diga cómo tiene que ser tu botón CTA, de qué color tiene que ser. Los colores del sitio web, incluso. Los colores del sitio web y también, por ejemplo, las frases que pueden convencer a tus clientes, a la gente que va a visitar tu sitio. Y no grandes sitios, ¿eh? Hay pequeñas y medianas empresas que ya están contratando psicólogos para esto. Hay que tenerlo en cuenta. Los coach, por ejemplo, personas que les gustaría aprender o que alguien les potencie a poner en marcha su negocio de una forma más rentable o mejorarlo, ¿no? Ahí hay una fuente importante de ingresos. Hemos querido marcar comerciales en resaltado porque para nosotros es importantísimo. Es una profesión muy desprestigiada, ¿no? El comercial es el parácter que tomas vendiendo. Y realmente, si no hay comerciales, si no hay alguien que venda, ¿para qué sirve tu producto, no? Puedes tener el producto más bueno del mundo que si nadie lo va a comprar. Es importante. De hecho, si aquí hay alguien que se dedica a este tema, quiere decir que es comercial, le gusta la venta, le gustaría vender productos y servicios, que hable con nosotros. ¿De acuerdo? También los productores y realizadores audiovisuales. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de la fotografía, pues también un vídeo corporativo de la empresa. Y también otra cosa que se está haciendo mucho, que es el vídeo del uso del producto que vas a vender en tu tienda online, en tu e-commerce. Sí, tutoriales, ¿no? Tutoriales, demos. Como se usa el producto y todo eso, ¿no? Y que está también muy demandado para este tipo de personas que son productores y realizadores audiovisuales. Si aún no estáis en esta lista, pues ya sabéis, ¿no? Tenéis un negocio, ¿de acuerdo? La excusa número 3. La excusa número 3. Soy demasiado joven. O demasiado mayor. Bueno, tenemos que deciros, que aunque no lo parezca, entre nosotros dos hacemos casi 100 años. Casi llegamos a la edad de Fernando Tellado. ¿De acuerdo? Y en nuestro equipo hay personas desde los 20 años recién cumplidos. O sea, tenemos toda esa franja. Hay un montón de generaciones. Y nosotros a nuestra edad... Acabamos de emprender. Acabamos de emprender. Acabamos de empezar con un nuevo estudio de diseño y desarrollo con WordPress. Bueno, la excusa número 4. No tengo dinero. No tengo dinero. Vale, eso es lo típico. Es que no tengo dinero. ¿Qué voy a hacer? Allí en nuestra tierra se dice que está tieso, como la mojama. Aquí no sabemos si vida. Pero bueno, básicamente sí. Pues, muchachos, de eso se trata. Quiero decir, si no tienes dinero, buscarte la vida un poco, ¿no? Es buscarte la vida y buscar aquello que realmente conoces... Pero ya tienes ese conocimiento. Tienes ese conocimiento. Ofércelo. 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 Tienes 617.0001. Uno. Ahora ya llevaremos tres o cuatro, por lo menos. Sí, seguro que mientras estamos charlando ha habido más. ¿Sí? Algunos... ¿Algunos conejillos? Sí. ¿Algunos conejillos, Roberto? Un conejillo. Dos conejillos. Otro conejillo. Roberto, que no te dicen conejillos, que te dicen consejillos. ¿Qué te dicen consejillos? Algunos consejillos. Disculpa, un momentito. Increíble. Algunos consejillos. Bueno, vale. Comienza ya. Allá, falla. Comienza ya. Hoy es el momento perfecto. No lo dejes, porque tu web tenga que estar perfecta simplemente porque otros lo hacen igual que tú y tú no te atreves a lanzarte, tú no necesitas... Nada, ahí. Tú lo vas a hacer diferente. Exactamente. Tu punto de vista puede ser que lo quieran miles de personas o es lo que estén necesitando, ¿no? Y un dominio, por favor. Bueno, también es importante... Ah, bueno, sí. Puedes comenzar con una... No importa que tengas el mejor tema del mundo. Exactamente. Ni hecho a medir ni nada. Podéis ir al bosque temático. ¿Lo conocéis, no? Haced la producción en inglés. ¿Está bien? Vale. O simplemente un tema del repositorio, que son gratuitos. Lo de lo que está diciendo Mercedes es importante. A ver, ¿quién de aquí usa Jiménez? Y no ser mentirosos. ¿Quién usa Jiménez? Os lo agradece Google, os agradece vuestros servicios, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo suyo sería que contactéis en vuestro propio dominio porque la gente es muy curiosa y cuando recibe un e-mail dicen ¡Uy, ¿qué habrá ahí? Y van y a lo mejor llegan a contratarte, ¿sabes? Ya tienes una visita más. No sé qué e-mail para eso. Una razón muy importante es que no abréis el hosting. Es decir, el hosting es una parte muy importante de vuestro sitio. Que vuestro sitio esté caído, que vuestro sitio va... Da muy mala imagen. No vamos a hablar de ninguna marca, pero one and one no, por favor. Y si aún no tienes trabajos, créalos. Crea tu portafolio. Claro, crea tu portafolio. Si no tienes todavía clientes, muéstralo lo que eres capaz de hacer. Escribe, dibuja, pinta, crea textos legales, mil cosas. Muéstralo, muéstralo al mundo. Promociona. Esto es importantísimo. Nunca, nunca, nunca debes dejar de vender, de promocionarte. Hacer que las redes sociales trabajen, no tú para las redes sociales, sino las redes sociales en beneficio de tu sitio. El camino es el contrario de las redes sociales a mi sitio. No mandar a la gente. Yo muchas veces entro en sitios donde nada más entrar, lo primero que tengo es el icono para irme a Facebook o a Instagram. Pulso ahí y queda el gatito o el conejito. Y ya me he ido. Y, ¡oh, qué conejito más bonito! Ya te sorprendí. No, al contrario. Tenéis que trabajar al contrario, ¿de acuerdo? Bueno, sigue promocionando. Sí, exactamente. Y el tema del mundo online. ¿Quién ha venido aquí con tarjeta de visita? Pues aprender de esta gente. Las tarjetas de visita todavía se utilizan. Y hay que darlas en este tipo de eventos. Pueden salir relaciones. En tanto, pueden salir relaciones. También colaboran con otros profesionales. ¿Vale? Pues en su podcast, en su blog. De hecho, aquí tenéis la oportunidad. Hay profesionales que tienen su blog, que dan de blog, podcast, funcionando. Hablar con ellos. Y vea eventos. Eso también te hace muy visible. Sé legal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sé legal desde el primer momento. Paga tus impuestos. Y también informa... No confiarás con un piratilla. Que tiene ahí lo que estamos hablando. Un tema sin licencia que encima casi que pone... Este tema es pirata. ¿No? Y dices, yo voy a confiar... No. Hoy en día hay mil formas de comenzar. Lo que estábamos hablando, infórmate a través de un aso fiscal o de un gestor. Y él te guiará. Él te guiará. ¿De acuerdo? Y las cosas que concretes con tus colaboradores, con tus clientes, siempre por escrito. Siempre, siempre, siempre. Si tienes una conversación telefónica o cara a cara, envía luego un email recordando lo que habéis acordado o un documento para formalizar el... Los presupuestos siempre por escrito. Os adelanto que tenemos un bonus que luego vamos a regalaros porque nuestro presupuesto es GPL, ¿no? Como todo lo que hacemos. Y luego lo vamos a poner en Twitter para que todos lo podáis descargar y reutilizarlo para vuestros productos y servicios. ¿De acuerdo? Viene en unas pocas páginas. Creo que no se va a escapar. Podéis mejorarlo y compartirlo. Si lo mejoráis, no lo envíéis de vuelta. No uséis temas ni playing piratas. Sí, lo que estamos comentando. Porque es que realmente... Es peligroso, es peligroso. Muy poco de vídeo. Es peligroso, además. Y muy peligroso. Y respeta la licencia GPL. Si haces trabajos con un software GPL, que tu licencia se extienda. Vamos a ver, estamos hablando de negocios basados en WordPress. Si da lo mismo, lo que seas, abogado, asesino, sueldo, lo que quieras poner en marcha, ¿no? El tema está en que... Extender la licencia GPL. O una asesina sueldo. Claro. Oye, puede ser. Puede ser. Por la copia del sistema de asesina. No, pero hagáis ideas. Esto no se hace en casa. Bueno, vamos a ver. Dinero. Importante el dinero. Fija un precio ahora. Si quieres saber... Muchas veces... ¿No habéis visto esto de... ¿Cuánto cobrarías tú? ¿O cuánto se cobra por...? ¿O cuánto vale...? ¿Cuánto vales tú? Fíjate tu precio ahora. Hay gente que quiere ganar mil euros al mes. Hay gente que quiere ganar cien mil euros al mes. Fíjate tu precio ahora y dilo. Además, dilo. Estos son mis tarifas. Y esto es lo que cobro. Porque muchas veces la gente te ve... A mí me ven guapo, me ven alto, ruido y eso. Te tiene que cobrar un pastor. Pues digo, esto es lo que cobro. Y dices... No sé. Parecías más caro, tío. La verdad, ¿no? Parecía más caro. Y me dice, Roberto, eres un tío barato. Pero salen muchos clientes. Porque realmente ven que pueden pagar esos... Y también esto es importantísimo. Si vives en una zona económicamente de... Por ejemplo, nosotros vivimos en Cádiz. En Cádiz, uno de cada cuatro personas... Bueno... Una barbaridad. Uno de cada siete ya... Ni me cuento. Bueno, el caso es que... Allí realmente no trabajan. ¿Vale? Es decir, nos levantamos por la mañana... Hacemos... Nos damos la vuertecita y luego nos vamos a dormir. Es verdad, hay un paro impresionante allí. Y nos tenemos que coquer en la vida. De hecho, somos fenicios. En Cádiz, fenicios... Si vivís en una zona deprimida, podéis cobrar menos. Buscar clientes fuera. Barcelona, Madrid... A eso le hay que tocarle los burros. ¿Verdad? ¿Verdad, eh? Fuera, en el extranjero, si domináis idiomas... Ir al día, hay gente esperando vuestro servicio. A unos precios más asequibles. Cobra siempre por dar alentado... O sea, no trabajes sin cobrar. Ni siquiera un boceto. ¿No suena esto de... Envíame un boceto para ver cómo trabajas? No lo hagáis, por favor. No lo hagáis. Decís, contrátame y tendrás todos los bocetos que necesites. Pero primero, contrátame. El otro día nos sentamos en un restaurante y dijimos... Mira que venimos a probar el menú. Si nos gusta, ya le pagaré. Especialízate. Esto lo hemos dicho mil millones de veces. Yo creo que tenemos que votar exponencia diciendo lo mismo. Pero vamos a ver, un abogado especializado en WordPress sería la leche, ¿no? Ay, perdón. ¿Se puede decir leche? Pues eso. Es decir, un abogado especializado en WordPress, ¿no? Ya ves. Un gestor que sepa gestionar o asesorarte. Cómo, por ejemplo, un negocio basado en WordPress con software libre. Un gestor que sepa lo que es Internet. Exactamente. Y cómo es el comercio en Internet. Que sepa lo que son las transacciones internacionales de datos y de dinero. Increíble. Increíble. Hay muchas formas de hacerlo. No seas un seis en uno, ¿vale? No seas aquel profesional que sabe de todo porque dice que quieres mucho abarca, pues cualquier. Sí, es así. Tú cuando ves a una persona que dice especialista, 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 no, especialista, ¿tú qué piensas? Y tú no eres especialista en nada. ¿Entonces qué ocurre? Una cosita, ¿vale? Yo, por ejemplo, ella está especializada en desarrollo, ella es desarrolladora en WordPress. Yo estoy especializado. Bueno, algo hago yo ahí. En llevar café, creo que era. No, en serio, yo estoy especializado en diseño para WordPress, ¿no? De ahí, ¿dónde está el tema? Es especializado. Tú, en serio, eso, pues, ah, yo soy diseñata. Yo me dedico a pinta y colorear, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que hago. Exactamente. Lo que estamos diciendo. La formación, la formación. Y luego lo siguiente es la formación. Constante, constante, constante. En nuestro sector, las cosas que ayer servíamos ya no sirven o hay algo que lo hace mejor todavía. Entonces tenemos que estar en continuo reciclaje. Tenemos que seguir formándonos. Nunca tienes que dejar de formarte. Y motívate, no solamente tienes que formarte a nivel técnico, sobre lo que tú haces, que es muy importante, sino que hace poco escuché una charla de Nando, que lo tenemos ahí sentado, Nando Papalardo, donde hablaba de que también había que leer libros que te motivasen, que te ayudasen a levantarte cada día con una misión diferente. Eso también es muy importante, echarle un vistazo a esos libros. Ya, la ponemos de Nando, de paso. Bueno, vamos a ver. Ah, asociate. Bueno, ¿qué tenemos que decir nosotros? Nosotros no tenemos una asociación de socios, nosotros somos una familia allá. De hecho, nuestra empresa Mogomo, como ha comentado, es una familia. Nosotros hemos buscado sin prisa buenos compañeros de viaje y los hemos encontrado. Solo es muy difícil llegar, ¿de acuerdo? Solo es muy difícil. No te importa, no te importa hacer eso. Bueno, lo mismo de antes, ¿no? Deja todo muy claro y por escrito. Si haces colaboraciones con personas y tal, antes de que lleguéis a ser familia, pues sí, está bien ponerlo por escrito, ¿de acuerdo? Vale. Involvente también. Claro, colaborar con la comunidad de WordPress. ¿Por qué? Porque siempre la comunidad de locales te va a dar una fuente de personas que pueden ayudarte en tu día a día. Porque son gente que puede tener conocimientos o incluso gente que te aporta ideas que tú no habías caído en ello y te dice, oye, ¿esto cómo? Y entonces, pues... ¿Dónde nació nuestra empresa? ¿Dónde nació nuestra empresa? Bueno, es verdad, es cierto. Nuestra empresa nació en una WordCamp. Es así de cierto. Nuestra asociación nació en una WordCamp. Sí. Entonces, pues, para nosotros nos ha dado mucho la comunidad de WordPress. Participen en otras comunidades también. Somos un poquito, la gente de WordPress, somos un poquito endogámicos, ¿de acuerdo? Hay que abrirse, hay un mundo fuera de la parte de WordPress. Es decir, hay gente que... Bueno, hay gente que usayuna. Y esas cosas, bueno. Hay gente que también nos lo tomemos con un capo. Yo sí. Entonces el tema está en lo que hay. Salir, buscar esas asociaciones, buscar en mitad.com, reunir o juntar con otras personas y pueden salir una relación muy baja. Y si aún no existe en vuestra comunidad, crearlas. Eso sí, crearlas. Crearlas. Es que somos dos, perfecto. Ya tenéis una mitad. Claro. Dos personas hablando de WordPress es una mitad. Eso sí, intentar que la otra persona... Corre, corre. Ahora, corre un poquito. Pues muchas gracias. Gracias. Que no sea muy difícil, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Yo quiero preguntaros cómo encontráis el equilibrio entre el tiempo que dedicáis a proyectos porque necesitáis comer y el tiempo que dedicáis a vuestros proyectos que os surgen a vosotros. Ah, nuestros proyectos te refieres a nuestros proyectos personales, ¿no? A nuestros proyectos que no es de clientes. Claro, eso es. ¿Cómo llenas la nevera al mismo tiempo que pones en marcha un negocio, no? Perfecto. Esto justamente lo estábamos hablando anoche, ¿vale? Muchas veces pensamos que para poner en marcha un negocio tienes que tener un fondo, una cuenta bancaria, tal. De hecho, hay mucha gente que dice, cuidado con lo que dice la gente esta de emprendimiento, que te lances a la piscina. Ahora, si no tienes un, bueno, si todos tuviésemos una cuenta bancaria con un montón de miles de euros, posiblemente no nos plantearíamos emprender, ¿de acuerdo? Yo creo que no es necesario tener dinero, ni tener las espaldas cubiertas siquiera, para emprender. Nosotros nos hemos arruinado, creo que han sido ya tres veces, ¿no? Sí. Y posiblemente vamos a por la puerta. Claro. Pero es que después remonta de nuevo. Todo te da experiencia. Los huevos fritos con papas están estupendos, ¿sabes lo que decir? Y las lentejas también. Hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante, ¿de acuerdo? No mires tanto, porque si no, nunca será el momento perfecto. Pero no encuentras ese equilibrio. Como dices, ya he trabajado suficiente para otro, este tiempo lo voy a dedicar para otro. Ah, bueno, te refieres diariamente a la hora de trabajar. Claro. Ay, perdona. Sí, yo te he entendido. Vale. Hola, hola. Decía que con el equilibrio de ya he dedicado suficiente tiempo hoy a mis clientes y ahora voy a dedicarme tiempo a mí, porque te puedes perder en dedico todo el día a trabajar y al final se me ha ido el día. Bueno, nosotros nos hemos organizado de forma... Ahora mismo en el equipo somos... Sí, sí, claro. Somos seis personas y media, ¿vale? El medio está porque de momento lo tenemos en fase de pruebas, ¿no? Pero que realmente somos un equipo y nos dividimos el tiempo. O sea, mientras unas personas están atendiendo a los clientes y nos dan de comer, otras están poniendo en funcionamiento nuestros proyectos. Después cambiamos. Cuando tienen que hacer la gente de desarrollo, el desarrollo, pues somos los... Muchas veces es la necesidad que tenemos en ese momento. Por eso es tan importante buscar gente que te ayude en el camino, ¿de acuerdo? Uno solo es muy difícil, porque tendrías que o estar todo el día trabajando o comer muchas lentejas, ¿sabes lo decir? Entonces vale la pena que busquéis a compañeros para el camino. Pues mira, vamos a asociarnos tú y yo y además tú sabes muy bien de qué estoy hablando. Busque a compañeros en el camino y repartir ese tiempo. Pero no dejéis nunca de hacer cosas para vosotros mismos. Trabajar solamente para clientes es pan para hoy, hambre para mañana. Lo mejor es crear un negocio que pueda... Es vender tu tiempo por dinero, como decía. Cuando te acuestas y te levantas por la mañana y tu cuenta de bancaria ha subido un poquito más, es genial. Si alguien quiere saber cómo se hace, estamos a vueltas a la disposición. Seáis abogados, seáis asesinos a sueldo. Bueno, asesinos a sueldo lo tienen más complicado, porque tienen que estar allí. A lo mejor puede poner bombas con efecto retardado, ¿vale? Pero quiere decir que siempre se puede. No, no, no. No, no, es hecho en casa. No he dicho bombas, no he dicho bombas. ¿Vale? ¿Más preguntillas? ¿Alguien se anima a emprender o a hacer alguna cosita? Ahí tiene la pregunta. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta es, si soléis trabajar más o recomendáis más trabajar por presupuesto cerrado o por horas o como. Me alegra que me hagas esa pregunta. Vamos a contestar como lo que llego. Depende. Depende, depende. Realmente nos gustan más los presupuestos cerrados. Pero un paquetito de horas sí está muy bien. Le pasa que es vender tiempo por dinero. Sí, exactamente. Que nosotros calculamos también muchas veces el desarrollo y en ocasiones pues nos quedamos un poquito cortos. Pero siempre está el diálogo con el cliente y decirle, mira, necesitamos un poquito más o de tiempo o que nos dé un poquito más de dinero. Si es un desarrollo más largo, yo no diría, mira, aquí voy a invertir cien horas, doscientas horas o las que sean, al tanto. No, no, no. Ciérralo. ¿Por qué? Porque siempre vas a ganar más dinero. Si tú has fijado tu precio ahora en treinta euros, por ejemplo, por ponerte un precio, pues probablemente te sorprenderás que cuando empieces a crear tu sistema de trabajo llegues a sesenta, noventa, cien, doscientos euros la hora, eh. Es decir, planteártelo así. Pero bueno, cuando estamos todos los que necesitamos ir a Mercadona o a Dino, que vais aquí, ¿no? Este va a estar aquí también en Mercadona, ¿no? ¿Verdad? Sí. A ver, yo soy valenciano. El tema está en que realmente sienta aquí el paquetito de horas, ¿de acuerdo? Pero también te digo una cosa, vende un paquete de horas, no vendan dos horas, no vendan... Es decir, vende un paquete grande. Diez horitas, cinco horitas. Bueno, hoy ya termina el tiempo. Pero un aplauso para los... Gracias.